¡Gracias! Bueno, Alberto, realmente para mí es novedosa tu banda, Macians, no tenía el placer de conocerla, y bueno, me llamó la atención que hicieron su video, hicieron su video, ¿desde cuándo tienen este video? ¿Lo hicieron desde hace mucho tiempo? ¿Especialmente para qué? ¿Lo presentaron en algún medio o es la primera vez que lo vamos a presentar? Bueno, primeramente la banda tiene un año que se formó, el video tendrá como un poco más de un mes que está en redes sociales como en Facebook, YouTube, y pues nos esperamos la sorpresa de que la gente ha respondido bien a esto y todo nos ha salido bien, y pueden encontrar el video ahí en redes sociales, YouTube, Facebook, Macians, ya saben. Y gracias por el espacio, vampiro. Oye, ¿y qué quiere decir Macians? ¿Por qué Macians? Antiguamente existía una representante que era representante de los antiguos Macians, que se llamaba Maki, supuestamente los Macians eran de ella, y así se formó el nombre, ¿no? Que no tiene gran significado, o sea, salió Macians, y nos gustó el nombre, porque aparte de ser pegajoso, lo más importante, por la cultura de nuestra raza, Chiapas, ¿dónde están? Pero, bueno, voy a proyectar mi ignorancia, pero, ¿qué son los Macians? Es lo que la pregunta. ¿Alguien sabe qué son los Macians? No, ahí no sabe, tú también, ¿sabes? Manuel, Manuel no sabe. ¿Qué son los Macians? Macians es una cierta combinación rara de varios géneros. Tratamos de no generalizarnos en un solo género, sino tener muchos géneros, desde happy punk, rock alternativo, post hardcore, muchos géneros, meterlos, meterle la música, la pesadez que tiene la música, que es lo que le da la potencia, ¿no? Pero a la vez, hablando en el lado sentimental de algo así como de amor, ¿no? De que a veces las cosas están, nosotros quedamos igual, pero todo cambia. Ok. Oye, ¿cómo se llama la rola que vamos a presentar? Este video se llama Aferrado a ti, es la nueva producción de Macians, Aferrado a ti, ya lo pueden encontrar en YouTube, se acaba de presentar apenas, nos ha ido muy bien y espero que sea de total agrado para ustedes, personas que están allá detrás del monitor viéndonos. ¡Gracias! 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 Hoy quiero decirte Que por aquí todo sigue igual Puede ser de aquí tú ya fuiste Decidiste no volver jamás Y sin preguntarte Te diré que estoy feliz Porque yo me lo merezco Porque yo me lo he tratado de así Decidiste no volver jamás Es la de aquí porque te amo Solo a ti Vendrás, revelar que avanzarás Este amor que te guarda No, desde aquí Y sin preguntarte Siempre me dices lo peor Y no sabes que hace años Tus palabras son lo peor Dices que es imposible reivindicar Estar aquí porque te amo Solo a ti Vendrás, revelar que avanzarás Este amor que te guarda No, desde aquí 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 Bueno, ellos fueron Mackian Sigo ellos porque solamente tenemos al vocalista Pero los demás integrantes están en Tapachula Les mandamos un saludo Y aprovecho para mandarle un saludo a Teleprontera Que fueron del contacto aquí con nosotros Así es, así es Un saludo muy especial a Mario Luna Que ha estado ahí con nosotros Nuestro representante Y a Brenda Aguilar y a Fito Chang Que fueron los productores del video Esto no se hubiera logrado sin ellos Y de verdad Muchas gracias a Dios Muchas gracias a tu espacio La zona del vampiro está Pero no se pueden decir palabras No se pueden decir Un saludo para Tapachula Chiapas Y a toda la familia Y a todos los amigos que están por allá Visitenos en YouTube Diagonal Mackian Y www.facebook.com Diagonal Mackian Ahí nos pueden encontrar Y ya saben Espero que les haya gustado esto, ¿no? Pues adelante Esperemos más noticias de Mackian Y posteriormente ¿Por qué no? Otro video más ¿Les parece? Claro que sí Aquí estaremos Gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias a ti, Juan Pío Y bienvenidos nuevamente Mackian Cuando gusten venir a Chiapas A tocar a Tuxtla Porque estamos en Chiapas, claro Pero a Tuxtla Gutiérrez Ya saben Contáctenos a través Del sistema chiapaneco De radio, televisión Y cinematografía Te voy a invitar a ver El último video del cierre Claro que sí Estamos hablando De un video que se quedó La semana pasada incompleto Esperemos que nos dé tiempo De manejarlo completo Este video es de la banda alemana Lacrimosa Y tiene al inicio Un documental De su gira en Asia Después continúa Bueno, lo que viene siendo Copycats El concierto Parte de este concierto Alemania presente En la zona del vampiro Muy buenas noches Quédense con Lacrimosa Vámonos Mackian